Corner que va a hacer Ocampo que cruzó toda la cancha para levantar el centro sobre la tribuna Atillo García y Abdón Porte, aquí en el Parque Central. Piden varios hombres arriba, va a haber Gessio, va a buscar Marichal, va a buscar Corujo, va también a buscar Trece y Martínez. El partido está 0 a 0. Va a venir el centro a larga. Nacional que busca ganar, busca los tres puntos y esperar lo que pase con Plaza más tarde. Peñarol que llegó a 27. En la tabla tiene 24 Liverpool. Centro que va a tomar Ocampo. Vendrá el centro de Braikambira, el centro a larga, el cabezazo, gol. Gol, Corujo. Gol, de Nacional Corujo. Guzmán Corujo, el centro perfecto de Ocampo y el cabezazo mejor. El zaguero tricolor y a los cuatro minutos abre la cuenta Nacional que sueña todavía con la apertura. Gana Nacional Guzmán Corujo, Nacional 1, Liverpool 0. Fútbol Centenario. Muy bueno el centro de Braikambira, que viene practicando partido a partido, mejorando con la pelota quieta, un guante en el pie para Braikambira, que justamente le coloca la pelota en la cabeza. Guzmán Corujo, un gran cabezador, el zaguero tricolor, que pone el primero. Todavía no habían atacado mucho ninguno de los dos, estaban midiendo, pero por la vía aérea se pone arriba el bolso. Guzmán Corujo, jaaró… Guzmán Corujo, terseiro tricolor, que pone el maybehار".